¡Aprieta! ¡Ay Dios! ¡Aprieta, aprieta, 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 más para adelante! ¡Calcula la bandera en tus rodillas! ¡Eso! ¡Pieres usar más los pies! ¡A tus rodillas, a tus rodillas, a tus rodillas! ¡Tas atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, perro! ¡Ahora le está ubicado! ¡El caballo está con entrada en eso! ¡Llama al perro, diga! ¡Perro! ¡Perro! ¿Cómo se llama? ¡Fred! ¿Cómo se llama? ¡Fred! 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 ¡Eh! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí, gente! ¡Bravo! ¡Vamos!